Increíble, aquí sí que hay agua. Mira, si se ve el sign, aquel que está allí, ahí, aquí hay una cajetera, pues ahora no se ve porque está tapada. Diablo, men. Ahí hay unos banquitos, que es el parque. Sí, ahí sí pueden ver el sign. Ese sign, ¿ves? Ahora, por allá es que va Sergio. Increíble, como echar algo aquí. Sí, todo eso es una cajetera aquí. Mira por ahí, al sign. Increíble.